Un consulta, tenemos un invitado, ¿es así? Sí, tenemos un invitado que maneja todas las escuelas de fútbol de River Plate, el señor Norberto Cordich, lo tenemos ahí, hoy estuvimos con él reunidos, y bueno, primero darle las buenas noches. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, bueno, hoy estuvimos reunidos por un proyecto que tienen ustedes, que River Federal también va a colaborar, y que queremos que nos cuentes un poco a los oyentes y a nosotros también. Perdón, pero antes de avisar, Norberto es un laburo en River, siempre que estás en la cancha, lo ves, ama a River de verdad. Laburó en agrupacionales, laburó en todo. Y bueno, tiene su función, ¿no?, de estar trabajando con las escuelas de River, y es un placer de que esté acá en Pasión River. Y bien, dijo Pablo, están haciendo el cierre de fin de año de las escuelas, y van a hacer un evento especial, así que sería bueno que Norberto nos cuente un poquito qué idea tienen y si la gente también puede participar. Bueno, sí, con gusto. Primero me quiero presentar, soy vicepresidente de Escuelas River, solo una pequeña parte de un equipo tremendo que maneja esta franquicia de River, que hoy ya está en un universo de unos 10.000 chicos que trabajan en Escuelas River. Este proyecto está liderado por Sebastián Pérez Escobar, vocal titular de la Comisión Directiva, también vicepresidente de la Fundación River. Hace años que venimos trabajando juntos, y bueno, nuestro proyecto siempre es unir a River, en este caso del lado de Escuelas. Las franquicias son un departamento, no es un River competitivo, este es un River que solo busca transmitir sus valores, su cultura, y en función de eso es que nosotros generamos este gran esfuerzo a través de todo el equipo para divulgar la cultura River en todo el mundo, porque tenemos también muchísimas escuelas en el mundo. Qué bueno, men. También, porque muchas veces uno se pregunta, yo soy socio de River, tal vez tengo, no sé, a mi hijo que tiene 4, 5, 6 años, y tal vez no tengo la aspiración de que juegue profesionalmente en el club, pero por lo menos que se divierta. Por ejemplo, ¿él puede participar de las escuelas de River? Creo que también está en la Escuela Ángel Labruna. Contanos un poco, porque algunos tienen desconocimiento de cómo involucrarse en el mundo River. Sí, sí, es exactamente como vos lo contás. La participación no es competitiva en principio. Obviamente, si vemos que hay una personalidad destacada, sea niño o niña, en el fútbol, vamos a tratar de que se dirija hacia lo que es fútbol formativo, que ahí sí tendría su posibilidad de ingresar en el mundo profesional. Lo nuestro es absolutamente recreativo, y ya te digo, transmitiendo cultura, valores, que es lo que River hace años le da a la sociedad. Bien. Y como bien te decía Pablito Sandoval, el 25 y 26 de noviembre, hay un evento que organizan, que bueno, quería que nos cuentes un poquito de ese evento. Es una expo, ¿no? Algo por el estilo. En realidad es un encuentro deportivo. No lo queremos transformar en una competencia. Nosotros convocamos a todas nuestras franquicias, ya te digo nacionales e internacionales, a que tengan una presencia limitada, porque imaginate que en este universo que te contaba de 10.000 chicos sería imposible contenerlos en un solo predio. Este año nos trasladamos al predio River Urlingam. El año pasado lo habíamos hecho en River Camp, en Ezeiza. Habíamos abarcado 2.000 chicos, más algo así como 1.000 padres, pero ya River Camp con esta cantidad está superada. Si bien Urlingam tiene alguna infraestructura menor a la de Ezeiza, pero sí tiene más canchas. Ahí disponemos de más canchas. Por ende, este año nos proponemos juntar a 4.000 niños de escuelas River, también acompañados por algunos de sus padres. Todo muy limitado porque, imaginen, estas cifras son muy difíciles de administrar en un predio deportivo. Y como les cuento, es un encuentro deportivo. Los chicos tienen la posibilidad de interactuar con otras escuelas. Hacen, obviamente, su deporte de elección, que es el fútbol. Pero también tienen otras actividades, tienen espacios lúdicos. Va a estar presente River Cultural, va a estar presente River Federal. Interactuando también, al ser River Federal, unir a todas las provincias que nos representan con sus escuelas, haciendo una radio abierta. Tenemos la expectativa de que vengan la mayoría de los dirigentes de River a visitarnos. Tenemos como sorpresa una gran figura del plantel de River. Bueno, tenemos un montón de sueños que ojalá los podamos poder concretar este 25 y 26 en River Urlingam. No es abierto para todo público, o sea, por las dudas, para no meter la pata. Ah, perfecto. Simplemente para chicos que se manejen dentro de la actividad de escuelas River y los padres muy acotados, porque imaginan que es imposible contener tanta cantidad de gente. Esta actividad va a ser sábado y domingo. Decinos el horario. El horario comenzaría a las 9 en las actividades deportivas y hasta las 18. En las 18, sábado y domingo. Sí, sí, también hay que agradecerle al municipio de Urlingam que se está brindando un montón. Realmente nos están ayudando porque esto involucra cortes de calles, acceso de 50 micros al menos, estacionamiento de los coches de los padres, hay que preparar una zona gastronómica. Es realmente una movida hermosa, pero en River todo es posible. Aparte también vienen chicos de todo el país, o sea, vienen escuelas del interior en un punto de encuentro, que bien dice acá Norberto, es una actividad recreativa, pero también debe ser un honor, ¿no? También representar a las distintas escuelas, estar en un predio como es el de River Urlingam y sentirse parte del mundo millonario. Claro, sí. A cada equipo le aseguramos como mínimo la participación en cuatro partidos. Hay algo que me gustaría comentarles, por ejemplo, nosotros, en esto que te comento, que no es competitivo, sino más vale educativo y traslativo de valores, los árbitros que van moderando el evento, tienen una sola tarjeta y es color verde. Se usa únicamente en el caso de premiar valores. Por ejemplo, un jugador levanta a uno del equipo adversario, tarjeta verde. Y en función de eso tenemos un centro de cómputos que va tomando nota de cada una de las actividades, acciones que tienen los jugadores o escuelas en común y después son premiadas con eso. Simplemente por valores positivos. No tomamos en cuenta valores negativos. Formativo, recreativo, pedagógico, ¿qué más? Bueno, aparte está muy bueno también porque ya siendo joven, siendo tan chicos, recibir este tipo de enseñanza también los van formando en la vida. Porque, bien dice, puede ocurrir que tal vez un chico llegue al fútbol profesional, pero independientemente de eso le estás inculcando valores para su vida. Y eso es lo que tiene que generar River, en este caso, a la gente que está participando de estas actividades. Sí, sí, absolutamente. Nosotros tenemos estadísticamente entendido que va a llegar de cada 10.000 chicos uno a ser una superestrella. Nuestra preocupación es que los otros 9.999 puedan ser felices. Qué lindo. Y la manera de ser feliz no es llegar a primera solamente. Es tener amigos, saber lo que es el trabajo en equipo, el esfuerzo, el respeto. Esos son los valores que son únicamente nuestro objetivo. En eso nos centramos. Norberto, te hago una consulta por las personas que tal vez quieren empezar a conocer el tema de las escuelas River. ¿Tienen redes sociales para que se puedan contactar con ustedes? Sí, sí, sí. Fundamentalmente, a través de la página oficial del club, hay una pestaña dedicada a Escuelas River, donde me gustaría que se vinculen. Ahí pueden leer, inclusive, todas las notas que van generando a través de las actividades que hacemos. Si alguno está interesado en conectarse para alguna franquicia en algún lado del país donde esté vacante, también ahí va a encontrar información. Somos muy respetuosos de lo que es la comunicación y eso se hace a través de la página oficial de River. Bien, ¿edades de los chicos de 4 a 12? No, no, no. Tenemos un universo mucho más amplio. Son de 5 años a 17. Ah, con adolescentes. Muy amplio. Está bueno. Sí, 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 porque tienen todo el derecho. Ahí se forma como un agujero negro entre los 14 y 15 años cuando los chicos no son mega crack, sienten que no pueden ir a una escuela y no, no, se pueden seguir aprendiendo otras cosas, allá que difícilmente vayan a llegar a primera. Pero sí, pueden encontrar amigos, generar valores. No nos cansamos de repetir esa que es nuestra meta. Muy bien. Paulito, ¿te quieres sacar un poco de contexto? Porque siempre a los invitados le dicen, ¿quieres saber cómo nació el amor por River? River, así que te dejo el derecho a poner que le pregunta a Norberto. Bueno, bueno, te saco un poquito de este contexto y te pregunto, ¿cómo te hiciste hincha de River o quién te hizo hincha de River a vos, Norberto? En este caso, transmisión sanguínea. Toda mi familia hincha de River, no había manera de fallar. Lo que no te puedo expresar después es cómo se potenció, casi hasta el nivel de locura que vivo hoy. La verdad que River es parte de mi familia directamente. Como anécdota especial te puedo decir que el día más importante de mi vida es el 9 de diciembre. Tengo una familia fantástica, tengo tres hijos, tengo nietos, tengo un montón de eventos que han marcado felicidad y cosas trascendentes en mi vida. Pero ninguna con el nivel del 9 de diciembre. Mira, nietos, un abuelo joven, diría, ¿no? Sí, un abuelo joven, pero ya te digo. Más que personalizar mi historia, lo que quería es contarles lo que para mí significa River. Y bueno. Es una familia para vos, River. Es oficial, sí, absolutamente. Es obvia esta pregunta. ¿A quién hiciste vos hincha de River? River, me imagino, a tus hijos. Sí, 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 sí. La verdad no me fue muy difícil ir en un nivel de intensidad casi como el mío. Así que también esto después de disfrutar las caminatas a la cancha, los viajes al interior, tuve suerte de viajar al exterior con ellos también. Las vivencias que te da el fútbol, más allá de la pasión, también hacen un poco a la unión de la familia. Dijiste el momento más especial para vos y creo que para la mayoría de nosotros, los hinchas de River, es el 9 de diciembre. ¿Dos momentos más que te recuerdes, aparte del 9 de diciembre? Y por edad te puedo marcar que cada hito fue una Copa Libertadores. Tengo la suerte de haberlas presenciado todas en cancha. Creo que son los momentos más gloriosos. Más allá de que, como anécdota, te diría, la estadía de Japón fue una cosa extraordinaria. Me acuerdo que yo estaba militando por Rodolfo Donofrio en la campaña previa a las elecciones que él gana y en aquellos tiempos había dicho un tuit con una foto de unos amigos que estábamos trabajando en Olazado, el triunfo reato, en una mesa, y decía el tuit, cuando estemos en Japón no se olviden de dónde empezamos. Así que con mucha fe y con mucha visión en aquel momento pude tutear eso y después de un año y fracción pudimos estar en Japón con un grupo de amigos que también me dio River, que es una de las grandes cosas que River me dio, muchísimos amigos. Y bueno, cumpliendo un sueño y ese es otro hito, que es más allá de lo deportivo. En lo deportivo me quedaría con todas las Copas Libertadores que ganamos. No es la primera vez, porque hay muchos que sacamos acá, hinchas de River, también que ponen ese punto en común. Cuando River fue a Japón, lo que se vivió, la locura. Así que habrá sido emocionante, me imagino, también poder compartir con amigos también ese momento. Sí, era como restablecer el orgullo que en algún momento nos habían dañado. Despertaron a Muleón. Yo fui parte de la generación que íbamos a la cancha y salíamos campeones, dábamos la vuelta y no la llenaba. Hay que reconocer. Creo que fue un llamado a atención el descenso. Yo soy una persona que lo he sufrido en su momento, pero lo he transitado y evolucionado y lo he tomado como algo positivo. Yo creo que hoy no seríamos tan grandes sin haber descendido. Esa es una visión particular, no necesariamente compartida por toda la gente, pero yo creo que de los momentos malos, cuando estás en un pozo, te haces muy, muy fuerte, si lo sabes establecer, como parámetro. Y creo que eso le pasó a River. Sí, sí, es como que fue una autocrítica de lo malo que hicimos. Bueno, salir para adelante, borrón y cuenta nueva, y tratar de salir para, bueno, en este caso, para adelante. Y bueno, vemos todo lo que logró River post-descenso, ¿no? Campeón de distintas Copas Sudamericanas, Libertadores, Recopa, entrando a niveles internacionales y respetado por distintos países, que tal vez River había perdido ese prestigio años anteriores. Tengo las últimas dos, Pablito. A ver. Porque el tiempo es tirano en radio también. Así que las últimas dos son cuatro, cinco, seis jugadores emblemáticos para vos de River. El top five para vos de jugadores de River. El Beto Alonso, es el ícono de River. Entendió todo lo que era River. Estéticamente, culturalmente, es por lejos el uno. De lo mejor que vi, el burro Ortega. Me gustaría buscar alguna otra posición. Me parece el mejor cinco de la historia de Enzo Pérez. Y posteriormente, Francesco, y también nos ha dado muchísimas alegrías. Tendría muchos más, pero ya te digo, la distancia que marco entre Alonso y los demás es muy grande. Lo que pasa es que nos sucedió algo mágico y apareció alguien que superó lo que era un jugador, superó lo que era un técnico, superó cualquier figura preexistente, que es Marcelo Gallardo, y es él y después el resto de River. Perdóname, ahora seguimos, te hago la última. Justo hoy salió rumores de Marcelo Gallardo en la política. ¿Te gustaría verlo como dirigente al muñeco o preferís como técnico que siga marcando guito a la historia millonaria? Tu opinión, obvio. No, yo creo que como técnico no lo vamos a volver a ver. Creo que una persona con tanta inteligencia, con tanta capacidad, no va a someter su prestigio a algo que ya no tiene qué más ganar. Me acuerdo de una frase que él decía, mientras festejaba el 9 del 12 en Madrid, decía, no hay nada más, no hay nada más. Y creo que es la realidad, no hay nada más que eso. A partir de ahí, conociendo su personalidad, creo que va a apuntar, no sé si en lo inmediato, pero a futuro seguramente, a ser dirigente, porque tiene todas las capacidades de un líder. Una inteligencia extraordinaria y un gran estratega. Y volcada a la política, creo que nos puede dar muchísimo. Bien, te hacemos la última pregunta. ¿Cómo te gustaría a vos, Norberto, ver a River dentro de 10 años, tanto como futbolísticamente, como institución, como en las escuelas que vos sos el vicepresidente? ¿Cómo te gustaría verlo de acá al futuro a River? En principio con la misma pasión en lo personal. Siempre me gusta ser inocente en la política. A veces me asusto cuando conozco algunas cosas que no quisiera conocer, porque la inocencia es lo que me mantiene viva esa llama de pelear por la pasión. En función a River, siempre creyendo, creciendo. Lo quiero seguir viendo ganando, pero con un estilo. Lo quiero seguir viendo institucionalmente como lo que soy. Una máquina de generar cultura, valores. Soy un hombre que valora mucho el cambio de logo que hubo en su camiseta, que hace unos años decía, el más grande. Y era como una competencia permanente con otros clubes, que no era necesario. Hoy esa figura es la marca de grandeza. Eso interpreta perfectamente a River. River es grandeza en sí mismo y lo tenemos que demostrar a cada paso. Así que espero estar todavía dentro de 10 años dando pasos para acompañar esa grandeza. Bueno, Norberto, la verdad que nos dejaste sin palabras. Muy linda nota. Norberto, te agradecemos mucho por haber estado acá en Pasión River. Sos un amigo de la casa. Y bueno, te deseamos lo mejor en el evento que se van a hacer ahora, a fin de noviembre, que sea con muchos éxitos. Sí, seguramente acompañado por ustedes. Así que agradecido yo y todo el Departamento de Escuela de Fútbol. Bueno, Norberto, muchísimas gracias por estar. Y bueno, estamos viéndonos en los pasillos allá del Monumental. Bueno, gracias Norberto. Bueno, tuvimos a Norberto Cordich. Trabaja como vicepresidente, ¿no? Él lo dijo muy bien. Todo el tema de la Escuela River. Bueno, dejó muchos títulos. Me gustó el tema de inculcar valores a los chicos. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando?